¿Se puede saber qué hacéis aquí? ¿Es que ha pasado algo en la mina? El ambiente sigue caldeado, mas las cuadrillas trabajan a pleno rendimiento. ¿Entonces? Hemos de reconocer que nos ha podido la curiosidad. Últimamente está usted de lo más misteriosa. Y eso sumado a que se encierra aquí cada tarde, pues... ¿Por qué razón pasa ahí dentro de las horas muertas? Esto se lo acabó, sí. Ahora tengo que dar explicaciones a mis hijos de lo que hago o dejo de hacer. Comprenda que nos preocupemos, madre. Pues no hay nada de qué preocuparse. Olvidadlo. Es una cuestión de privacidad. He habilitado este lugar como refugio personal para mis momentos de calma y recogimiento. ¿Podemos entrar? No. ¿Qué parte no has entendido de que este es un lugar privado, Adolfo? Madre tiene razón, Adolfo. Hemos de respetar su intimidad. Hazle caso a tu hermano, Adolfo. Si es que precisamente cuando vengo aquí es porque no tengo ganas de ver ni hablar con nadie. ¿Queda claro? Sí, madre. Adolfo. Perfectamente claro, madre. Nos mantendremos alejados de este lugar. Si respetáis eso, no habrá ningún problema. Y ahora vamos a cenar, que se ha hecho muy tarde. Venga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!